Ya salió la revista estilo propio número 32. En esta edición te mostramos 8 distintas propuestas de casas realizadas de hormigón armado. Siguiendo esta temática también te mostramos objetos realizados con cemento. Y también podés encontrar muchísimo más en la tendencia de arte y diseño. No te pierdas conseguir en los mejores kioscos de la provincia estilo propio revista edición número 32. A continuación te presentamos la muestra de Pablo Ghiot en el taller. Una vez más estilo propio se encuentra en estas muestras y hoy en el taller en la muestra de Pablo Ghiot. Y en estos momentos nos encontramos con Mariana Sabe que es una de las responsables de este acontecimiento. ¿Cómo estás Mariana? Bienvenida a estilo propio. Muchas gracias por venir. Bueno, Mariana contame de qué se trata, qué es lo que están exponiendo. Bueno, Pablo es uno de los nuevos artistas con quien la galería siempre trabaja y la habíamos invitado a exponer. Y bueno, entre Charla y Charla fue surgiendo esta muestra. Así que bueno, estamos muy contentas ya visualizándola. ¿Esto se trabaja durante todo el año? ¿Cómo lo preparan? ¿Con cuánto tiempo? Bueno, cada artista tiene su tiempo, tiene su manera de producir. Bueno, sí es una muestra que lleva sus meses. Y bueno, en este caso Pablo está presentando dibujos, pintura, una escultura y una instalación. ¿Hace cuántos años estás en este tema Mariana? Bueno, el taller ha cumplido, el año pasó 20 años. Bueno, es un espacio que ha ido cambiando porque bueno, empezó siendo solamente un taller del mercado. Bueno, y con el tiempo fue diviniendo también como galería de arte y bueno, hemos ido tomando un terreno como un poquito más fuerte en ese sentido. ¿Y tu trabajo de qué se trata acá en el taller? Como te decía, bueno, el taller funciona como taller del mercado y galería de arte. Desde el taller del mercado, bueno, sugerimos y asesoramos en el mercado de una obra. Y bueno, y como galería, bueno, hacemos nuestra selección de artistas y bueno, y vamos, digamos, dándole, bueno, tratando de que cada artista tenga su visibilidad. Y bueno, y hay veces que hechos puntuales como el de la muestra de hoy que bueno, o sea, es como que trabajamos puntualmente con el artista. Y bueno, presentamos esta muestra que para nosotros, bueno, es un gran orgullo porque la verdad que admiramos a Pablo mucho. Nos parece una de las grandes promesas del arte tucumano y bueno, y la verdad que es todo un orgullo y un honor que hoy se puede estar concretando esta muestra. Bueno, muchísimas gracias Mariana por haber estado y charlado con nosotros para enterrarnos un poco más de qué se trata el taller. Bueno, muy bien, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Continuamos el recorrido y estamos con él, con el que representa todo esta noche, porque él presenta todas las obras acá. Pablo Guiot está con nosotros y nos va a contar de qué se trata Pequeños Derrumbes, Grandes Construcciones. Es como al revés, es Grandes Derrumbes, Pequeñas Construcciones. El título es como general y apela a muchas cosas. Tiene que ver para mí con un estado propio, el artista frente a su realidad. Para mí es como una situación de, o sea, el artista genera pequeñas construcciones con esto que pasa en la realidad que para mí yo lo veo como situaciones de derrumbes. Digamos, la creación artística tiene que ver con un acto positivo. O sea, es como poder procesar todo esto que, toda esta información que uno recibe junto a las instancias internas y con eso construir algo. Entonces, de ahí viene la muestra. Así que, bueno, estoy muy contento de poder presentar estas obras aquí y tratando de que se entienda o que se interprete un poco estas ideas que están detrás de estas obras. ¿Cómo te sentiste cuando te dijeron que vengas a exponer acá? Bueno, muy agradecido con las chicas de taller que son increíbles. Mariana y María Elvira que como que apuestan y tienen confianza en las locuras que yo hago. ¡Gracias! ¡Gracias!